Gracias, querida. ¿Quieres agua, querida? Por favor, no me hagas esto. No me diste la oportunidad de explicarte. Yo estaba allá para cenar con una amiga y me encontré con Ainur por casualidad. Cuando mi amiga llamó y me dijo que llegaría tarde, me senté en esa mesa. Como ves, no fue algo que yo planeara. En estos momentos no me interesan las razones por las que estabas allá, Seville. Que tu amigo el señor Gilmé le haya provocado esto a Baker es mucho más importante. Tú no tienes derecho a acusarnos. Fuiste tú quien provocó a Gilmé. ¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra? Perturbaron a mi hija y la asustaron. Por culpa de ustedes, ella ahora está en peligro. Nana, vamos a la cafetería. Yo no voy a ninguna parte. ¡Felicidades! ¿El bebé nació? Acaba de tener un hermoso niño. ¿Escuchaste? Te felicito, hijo. ¿Y Baker? ¿Está bien? Sí, todo está normal. La madre y el bebé se encuentran muy bien. Te felicito. Eres padre. Muchas gracias, Adnan. Papito. Mi hija. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Permiso, espéselo. Vengo enseguida. ¡Qué hermoso es! ¡Ay, vean qué dulzura y qué bello! ¡Qué pequeñito! Hola, pequeño hombrecito. Bendito sea. Bendito sea. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Abrió un ojo? Sí. Debo llevármelo. Hay que prepararlo para llevarlo arriba con su madre. Cariño, felicidades. Te felicito, Fatma. Muchas gracias. Felicidades, querida. ¿Podemos ir a ver a Pekka? Nos avisarán cuando la lleven a su cuarto. Ahora tenemos un nieto, Fatma. Felicitaciones. Felicitaciones. Para ti también, Ainur. Qué pequeñito es. No puedo creerlo. Es mi hijo. Hee, EXTREMEN. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ernst. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todavía no he visto a Peikar. Sigo aquí. Es tan hermoso, como un milagro. Está bien. Me alegro mucho. Felicítalos de mi parte. Bien, un beso. Traigo noticias. ¿Qué pasó? Papá llamó. Papá. 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 Gracias. Gracias. ¿Está durmiendo, Mademoiselle? Entra, Nihal. El bebé nació. ¡Oh, qué alegría! Los dos están bien. Pensé que tenía que decírselo. Te lo agradezco mucho. La noche de tu actuación jamás será olvidada. Así es. Por favor, no piense que fui egoísta. Estaba muy molesta con la señora Fatma. Pero la noche terminó muy bien. Es cierto. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.